www.prensalibrecasanare.com Poner una queja y denuncia a la vez al hospital Manuel Durrell por negligencia Ya que el día 13 de marzo mi hija presenta un cuadro de vómito y diarrea en horas de la mañana Tipo 6 y media de la mañana Yo la dejo en la casa, la trato en la casa Cuando ya miro que ella no presenta mejoría la llevo por urgencias al centro de salud O sea a este hospital Allí me la ingresan, me le sacan muestra de sangre Me piden examen del popó Y me la dejan hospitalizada esa noche Bueno en esa noche tipo 7 de la noche que es cambio de turno Me comenta el médico que el examen le sale con una infección bastante alta Pero no se sabe si es intestinal o otro tipo de infección Lo que me dice el doctor es que toca esperar Hacerle otro examen Y contar 6 horas a partir de la hora que le tomaron la muestra Entonces tipo 9 y media de la noche le van tomando la segunda muestra de sangre Hasta ahí va todo normal Y ya llega el doctor Me dice que sí, que efectivamente presenta una infección Que la van a tratar con antibióticos Me le aplican ampicilina Bueno me le piden poner ampicilina Y otros medicamentos más Y así pasó como hasta la madrugada Hora de la madrugada Me pasa revista del médico Para mirar cómo está la niña Cómo va evolucionando Bueno En horas de la mañana Cuando van a hacer cambio de turno La niña pues no mejora Y pues yo en son de que Sé que a las 7 de la mañana hacen sus cambios de turno Espero Quedo esperando en la habitación ¿En qué momento llegan los médicos? Para que me digan qué pasa con mi hija Qué pasó con el examen Los resultados del segundo examen Pero no No llega Pasa así Cuando de repente la niña empieza a presentar fiebre Le llega Le sube a 39.5 Me acerco a la enfermera Le digo Oye necesito algo O algún médico Porque la niña tiene fiebre Se le está subiendo la fiebre Le comenté así Ella me dice Espera mamita Ya miramos Qué doctor la tiene O sea Se supone que en cambio de turno Bueno Entonces Me dice Espere mamita Mira qué doctor la tiene Y me dice No es que ningún doctor la tiene Te le digo Entonces ¿Cómo hacemos? Yo digo Pues mamita Mientras tanto Póngale pañitos húmedos Porque no hay un doctor para atenderla Y no le puedo aplicar medicamentos Si ningún doctor me autoriza Entonces lo que yo hago es O sea A mí me da Me da Me da Coraje Que teniendo la niña en urgencias No me la atiendan No me le presten la debida atención Bueno Pasa así Ya que se llegan a las 9 Y nada Las 9 de la mañana No pasa ningún doctor Tipo 11 y media 11, 11 y media de la mañana Llega el doctor Y me dice ¿Cómo va la niña? Le digo Doctor Me da muchísima pena Consumirse Pero mire las horas que son Es que ni al sistema Le habían subido El reporte De la evolución de la niña Al sistema En el sistema no aparecía Le digo al doctor Doctor ¿Qué pasa? Que no me atiendan a la niña La niña Está presentando fiebre Y simplemente me dicen No Lo que pasa es que no hay ningún médico Para que me la atienda Mire las horas que son Doctor Y ni siquiera En el sistema Le han subido el reporte Me parece como Una negligencia De parte de ustedes Un descuido Le di comento Al doctor Le digo Doctor Por favor Necesito Que me dé La remisión Para Yopal Porque la verdad Yo no estaba No estaba mirando mejoría Debido a que Toda la noche La estuve en tratamiento Con antibióticos Yo sé que De la noche De la noche De la mañana No No se va a hacer Efecto No se van a mejorar Pero si van a tener Aunque sea un poquito De mejoramiento De mejoría Perdón En ese momento Le digo Del antibiótico De lo que yo le digo Bueno doctor Bueno doctor Regálame por favor Incluso Sabiendo que en el hospital De Agosur No tienen pediatra No hay servicio De pediatría Si no es por ahí Una o dos veces al mes Y ese Y eso es el que Y eso es lo que es indignante En ese hospital Porque toca Todo de aquí De Yopal Y bueno Pasó así Le dije al doctor Por favor Necesito la salida Voluntaria Yo me llevo A mi hija Bajo mi responsabilidad Para el hospital De Yopal Entonces Le dije Por favor Aplíquele Al mejor Que le iba a aplicar Medicamentos Para bajarle la fiebre Y de ahí Pues Le aplicó Le mandó A aplicar Medicamentos Para bajarle la fiebre Efectivamente Lo que Llegó al punto De que la niña Me alcanzó Como a delirar Tengo un video De ello De la niña Pues La enfermera Me dice Mamita Tienes que tener Paciencia Ahorita la niña Se va a sentir Inquieta Se la va a poner Inquieta Pero lamentablemente No fue así La niña quedó Como Delirando Llorando Pero como que Si lloraba Pero como que Se quejaba O sea Algo Algo Que yo verlo En mi hija Me partió el alma Mirarla así De ahí El doctor Me dice a mi Que listo Ya están los papeles Entonces Me imprime La historia clínica No sé Que historia clínica Me imprimió Él Pero Ahí Cuando llegué aquí A Yopal Llegué con mi esposo Y la niña Llegamos aquí Al hospital De Yopal Me la revisa Primero Pasa por el 3 Me la revisa Una segunda Doctora Ella me dice Que por qué Por qué La ingreso Entonces le comento El caso Le digo Lo que pasó En Aguazul Entonces le muestro A ella los papeles Donde Le digo Mira doctora Esta es la historia clínica De la niña Ahí ella me dice Mamita Por qué a ella le aplican Antibiótico Si le están aplicando Estos antibióticos Le dije Doctora Por qué la niña presentó Un cuadro de infección Me dice Mamita Pero Aquí en la historia clínica No aparece Yo le decía Doctora Allá le hicieron Un examen de sangre Y le salió Que tiene Una infección Súper elevada Me dice No Aquí no está reportado Eso Ya Bueno doctora Entonces La doctora Volvió Me dijo Mamita Le voy a mandar A hacer unos exámenes A su hija A A Tomaré muestra De sangre De la popó Otra vez Le digo yo Doctora A la niña Le tomaron Examen de sangre En agua azul Y de la popó Lo que me dice Ella es Aquí no está reportado Eso Aquí no dice Que le tomaron Exámenes Ni siquiera Me mandaron Los resultados De los exámenes Nada de eso Entonces Otra cosa Que Me dijo El doctor Allá en agua azul Me preguntó Pues la muestra De la popó Y le dije Si señor Ya se la tomé Ya se la Y ya se la Entregué Para que la Exeminara Y lo que Él me dice Es que no Que a él No le Entregaron Ningún Ningún reporte Bueno Bueno Pasó así Aquí en Yopal La doctora Me la ingresó Y pues Gracias a Dios Aquí la atención Ha sido muy buena Pero lo que Realmente me indigna Es En el municipio De agua azul Ese hospital De probablemente Está muy Muy mal En servicios La mala Atención A veces Como que ellos Los doctores Le prestamos Atención A otras Cosas Menos A A lo que Digamos Debería De De estar Haciendo Muchas veces Se quedan O hablando Conversando Entre ellos Mientras Los pacientes Los necesitan Entonces Me parece Que es muy Intignante Que se suceda En el municipio De agua azul Hoy le pasó Le pasó A mi hija Gracias a Dios Ya está Recuperándose Pues la tengo Aquí hospitalizada En este momento Estoy aquí En el hospital Con ella Pues mi esposo También me ha colaborado Y Y pues Y es Es muy Indignante Que Una menor De edad No le preste La atención O sea Si yo no Yo no hubiese Pedido la salida Voluntaria Mi hija Se agrava Ya Porque ella Pensaba En dejarla Tres días Hospitalizada Con suelo Antibiótico La doctora Aquí se Se sorprendió Que porque Le estaban Aplicando Un medicamento Que era muy fuerte Para bajarle La fiebre Si no habían Empezado Por Por bajarle La fiebre Con Con La cetaminofén Controlarle La fiebre Pero no De una vez Le aplicaron La medicina Fuerte Y eso Lo que me dijo La doctora Que estaba Sorprendida De eso Entonces Pues La verdad Me parece Muy indignante Y pues Papito Les hago Una recomendación Cuando miren Que sus hijos No lo están Atendiendo Como se debe Denuncien 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 Porque Muchos casos Se presentan Y ellos Simplemente Se lavan Las manos Pues gracias a Dios Yo tuve Como sacar A mi hija O tuvimos Con mi esposo Como sacar A mi hija De ese hospital Y traerla Para acá Claro que Con el riesgo Porque yo Saque a mi hija Con el riesgo Que estaba corriendo Y pues Esa que Esa era Mi denuncia Y por favor Me llamaba A la alcaldesa Por lo menos Que 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 por lo menos Mejore ese hospital Porque La verdad Sería lo primordial Con Implementos Porque a veces También Como que No No le prestan Mucha atención Al hospital